Otra cosa Bienvenidos a este viernes de Dragos, Viernes entre amigos en esta cabina, Manny, como Dios mismo pasó el viernes pasado, pasó una situación, tengo un vaso en manos en la mente. Debo confesar porque nuestros amigos de Dragos están haciendo un trabajo, están haciendo un trabajo de facilitarnos a nosotros las bebidas de nuestra elección para la celebración de nuestros viernes. Luego de la pausa vamos a hablar de este super, hiper reportaje, no solamente un reportaje porque hasta portado nos llevamos en este mes de agosto en la edición de Pandora. Quien ha utilizado el título, pues que las voces femeninas se adueñan de las radios. Ay, ay, ay. Sí, entonces estamos muy contentos con todas las mujeres, amigas, queridas, admiradas que compartimos esta edición de agosto. Usted que desea con nosotros, hoy es viernes de Dragos, Viernes entre amigos en Otra Cosa Radio Show. Ay, señores, miren, a propósito de todo lo positivo que está pasando con las radios, ustedes escucharon las últimas declaraciones del presidente Obama con relación a lo que está pasando en el mundo, la violencia, las cosas. ¿Qué dice? Donde hizo alusión al gran aporte televisivo que han hecho las Kardashian, las Kardashian, Obama. No, digo yo, no sé por qué. No, 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 no. Foto matemáticas, más de dos tonos. Sí, sí, sí. Dos tonos, vájale. Y Obama se almorzó a las Kardashian. ¿Se las comió? Se las almorzó. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El le hablaba de lo que le estoy explicando, o sea, de la violencia, de la influencia que tenemos nosotros como medio nosotros aquí como país de ser mundista con una pequeña isla imagínense si nosotros aquí nos quedamos de ciertas cositas en estados unidos el asunto es muchísimo más avasallante entonces el presidente hablando de la situación mundial tiró su carita hablando también de lo que estamos enfocándonos últimamente parte importante de nuestra generación y entonces así como que la de jocard como por ejemplo verdad como como que cuál es el aporte que hacen los reality show de tal tipo que mencionó como fulanas de tal y también hablo de la madre de ellas realmente que es bueno pues el timón y el guía de ese asunto lado hasta qué punto criticar por ejemplo lo que hacen que es lo que yo digo por eso es por eso por el librito que estoy leyendo con relación a las a una serie de reflexiones y habla de lo que es la televisión de lo que nos enseña de lo que nos transmite de la negatividad y lo que están haciendo los productores las cadenas por lograr esos altos puntajes de rating o sea es de preocuparse por eso queremos que se yo seguir motivándole a todas las personas que tengan la oportunidad señorita por una red social emane emane cosa buena deje salir lo mejor de usted deje de preocuparse tanto por aquello tal vez que le molesta y promueva las cosas agradables que usted puede estar viendo en su entorno promovamos la buena onda si y hoy en día y hoy en día mani peralta por ejemplo que es un joven comunicador que se inicia en la televisión marita en la televisión pero por ejemplo tú está claro de lo que está pasando con las mujeres en las radios del país sí Karina Larrauri, Lorena Pierre, Lisbeth Santos y por supuesto Soy La Luna, La Sija de Su Madre, Tania Techi y Carla, también está Merian Fernández de Audio Univis Love que me falta esta joven estrella por sobre un par de tacones con esta clínica feliz que está en radio moda también por supuesto la adorada querida psicóloga de este país Ana Simó y lo más importante es que dentro de la edición especial que prepara la revista Pandora para este para esta edición verdad está nuestra jefa Yeli Sano No hay dos programas que somos nuevecitos comparado con los demás que están allí que es levántate ya donde están la hermosa Lorena Pierre y Lisbeth Santos que están con lechuga también en la mañana Qué dichoso lechuga Sí Esa dos mamotas las siete de la mañana Sí, y también Y también nosotros Pero no tocar así como que no están felices Y también nosotros Que recién cumpliendo un mesecito pues la editora de esta revista Airan Toribio pues decidió incluirnos en este selecto grupo Muchísimas gracias Me llaman pollado entonces hablando de la buena onda me encontré con este taxista que él me dice de una así me dice Oye, me ven mucha gente freca Y yo, oh, y que le pasa Damos a grabar esto Y que le pasa de señores Algo que tú dijiste, damos a grabar Espera, damos a grabar Damos un segundo chofer Damos un segundo Déjame coger esta llamada Hice un bulto y le di a grabar Entonces él me dice que él es capitán y pero es taxista a su tiempo libre Capitán de los bomberos No voy a decir porque cuando él lo conoce Pero bueno, si él es de la fuerza aérea Ok, ya no digas no Y me sorprendió que un capitán, una persona de una fuerza castrense Aparte de que sea taxista, profeso la buena onda Regularmente como que ese entrenamiento militar como que te pone como rabioso Bueno, entonces él comienza a contarme de que a veces se le montan personas Que él no tiene dinero O que va a un sitio a buscar una cosa para cuando se van de ahí estar con otra cosa arriba Oh Entonces él como oficial podría meterlo al medio de quien sea Entonces él me hace el cuento de un momento de esos que él vivió con un pasajero que fue a buscar algo Y como él reaccionó y su filosofía de vida de la buena onda Es simplemente eso Empezamos porque nos acompaña en cabina un querido y adorado amigo, mentor, asesor, consejero, pana de trago y de otras cosas ¿Cómo? Calil Michel Calil Michel Calil Michel Cariño, cariño, bienvenido a Otra Cosa Radio Gracias mi hermano por esa bienvenida tan exclusiva Y otra cosa con otra gente que también es gente buena y hermosa como tú Claro, claro, claro que sí Mira, tú sabes que tenemos la intención, como el nombre del programa lo dice, otra cosa De que todo el que venga por aquí, por ejemplo, un hombre con tu manejo, con el ambiente en que te ha tocado vivir y desarrollarte Pues sacarlo un poquito de ahí De ahí, sí Y entonces, por ejemplo, yo quiero presentarte a esa joven que está ahí a tu mano derecha Ella es la hermosa Michel Almanza Y está con nosotros todos los viernes Ey son, le sonó de gano esas Mmmmm Lo que pasa es que los que no están conmigo aquí no pueden deleitar a sus ojos igual que yo Sabrán que cuando yo dije que es gente hermosa, me refería a ella Ah, claro, guerrero Pero cotorra Usted puede ver todo eso a través de nuestro canal de YouTube, Jelly Chalora HD Michel está con nosotros cada viernes con un segmento muy interesante de música urbana Sí, sí, nosotros tenemos un top 5 con los 5 temas que ella se encarga de elegir Dependiendo del tema de la semana, dependiendo de lo que esté pasando Y vamos a ver, querida Michel, bienvenida Hola Has llegado, te mojaste Ay sí, me mojé La cartera, todos estamos ahora Un tema tope para después ir desarrollando algo Correcto Como todos aquí somos dominicanos No podía faltar una rama muy importante de lo urbano Que es el merengue urbano Oh, el mambo El mambo, Cali Todo era mambo El mambo de calle Yo era muchacha así que hacía eso, un merengue como de calle Llamaba la Fori de Zacatá Ay mi madre Oye Cali sabe quién es la Fori 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 Cali es una representación En el Top 5 No estás en el Top 5 pero cogiste colita con nuestro invitado el día de hoy Que te sigue Que te sigue Y se sabe tus canciones Pero que además de eso El eslogan de la Fori Tú no te lo sabes ¿Cuál es? Busca tu nivel que yo soy otra cosa No te relaj ¡Ay! ¡Ay! La Fori El Twitter El telegramuí de la Fori Y y está La Fori hay que traerla La Fori hay que traerla Busca tu nivel Me gustó eso Me gustó Muy bien Dale, Michi Entonces ¿Con qué arrancamos? Bueno, como ustedes saben el merengue de calle es simplemente expresiones de nuestros barrios Para mí, nuestro primer tema en el día de hoy que tengo que resaltar como merengue urbano Es de un dominicano que ha trabajado todo el tiempo internacionalmente Está destacado en los Estados Unidos, en toda Europa Y por supuesto tiene un tema que se pegó bastante en República Dominicana y a nivel mundial Nos vamos con Fuego, una vaina Bueno, ahora vamos con el segundo tema en el día de hoy de Urban Chic Es un chico que está empezando ahora, pero que se ha dado a notar a nivel nacional con su nuevo tema Está manejado por Giselle, un besote para ella y es el Pita con su tema Ella se luce Un dominicano que a pesar de sus altas y bajas siempre está en el gusto popular Un gran trabajador Pueden pasar lo que sea, el tipo lo ama, lo quiere, no sé Bueno, es un gran trabajador que a todos juntos me encanta Siempre se ha destacado por ser uno de los pioneros del merengue urbano Con nosotros el tercer tema de Omega, Me Tienen Para Yo sé que me tienen para y que no duermen pensando en mí Usted sabe lo que significa la frase ¿Qué es lo que me tienen para para usted? Bueno, para eso es una derivación de paranoia ¡Guau! ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! ¡Es el tipo! Yo pensé a otro Yo pensé a otro Yo pensé a otro ¿Quién tiene Dema conmigo? ¡Ay, lo Dema! ¡Ay! ¿Que suele de comum? Ya suele de comum Claro ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Tenuges! ¡Vamos allá! ¡Esta en el asunto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Algo nuevo al público dominicano Es el sujeto La 24 con su tema La bacana Espera que yo te mate Tú estás loco Así como es Y mi quinto tema del día de hoy Para cerrar siempre Me encanta destacar el trabajo de las mujeres En cada área que tengo la oportunidad De expresarme Y por supuesto saber que el merengue de calle Está bien representado por una mujer Que es multifacética Es preciosa Está en los cuerpos hot de República Dominicana Y simplemente tiene una voz Hice una emboscada también con nosotros Para su padre Muy chula Viejo mi querido viejo La señorita Que simplemente se ha destacado En nuestro país Por su buen trabajo Juliana con su tema Rápida Me sorprendiste como siempre No fuimos a nivel de mambo este viernes Que es parte del urbano también Que es un movimiento musical Que identifica a las masas Que la gran mayoría Adelante cariño mía Porque yo se supone que vine como entrevistado Pero ya que ya es experta En la parte de la diferencia de merengue Y merengue de calle Adelante Yo quiero saber ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el merengue de calle El merengue de calle Casi siempre está identificado Por personas Que siempre quieren contar Una historia del barrio Y siempre tiene mixturas musicales Que no son las conservadoras del merengue Siempre tienen Esa güira más Mazonada Ese hipo La percusión agresiva Ese tararear Que tienen los urbanos La erga Sí, en el rapeo En el merengue urbano se rapea Dime mami ¿En qué tú estás? Y si se quiere Está un poco funcionado Creo que es el argot popular Que se lleva sobre una base musical Tal vez no tan Tambor agüero acordeón Sino también Que tiene su cosita electrónica También los muchachos Me gusta eso Inventan mucho con eso Claro que sí Se lo baila Cali y Lola Claro Y vamos a una bailadita Otra cosa Bienvenimos aquí No vayan a pensar Que nosotros no estamos aquí Si lo estamos Pero ya nos vamos Fallas técnicas Impidieron estos últimos minutos Del programa Estar en contacto con ustedes Y conversar con nuestro invitado Que se ha comprometido Dígalo a usted mismo Cuando usted estará aquí nuevamente Voy a venir el lunes Pero a las doce A las doce en mundo Para venir Hablar cosas de chico Exacto La hora entera Estará cuando son Gracias por lo de chico Me siento menor Exacto Exacto Y gracias a GAPS Por venir Como cada viernes Hola Yo quiero venir un día de los chicos Así de que para hablar de mi hermanito ¿Cuántos? Son consejos para mi hermanito Yo lo sé Después Tú tienes más experiencias Con taxistas Tengo un palma Tú tienes palma Entonces vamos a dejar eso Para los viernes Y tú deberías traer un Los lunes Ajá Mi hermanito Y los martes Un querida Barry Ayúdame ahí Está bien Un top five Un top five Nuestra querida Elizabeth Elisabeth concluye señores Hoy Eso Un aplauso Gracias Coñadadora de producción Así es Elizabeth Jiménez Estaba con nosotros En esta primera Intensa etapa Mientras llegaba El cuerpo Que ya se reintegra A nosotros El lunes Sheila Rodríguez Nuestra productora Pero ella sabe Que va a seguir Molestando De vez en cuando Sí, sí, sí Exactamente Gracias a ustedes Por estar con nosotros Esto fue El viernes de tragos Viernes entre amigos En Otra Cosa Radio Show Hasta el lunes Otra Cosa Otra Cosa Otra Cosa Otra Cosa Radio Show Otra Cosa